Está claro que cada día que pasa suman más las voces políticos, organizaciones sociales, organizaciones políticas que están pidiendo la postergación, que se cambie de fecha ante esta ola y el pico al que vamos a llegar en esta fecha precisamente de mayor contagio de COVID-19. ¿Pero qué debe pasar? ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué dicen los asambleístas y los candidatos? Renan Cabezas, diputado del MAS, está con nosotros. Aquí le damos la bienvenida. Y Beto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana. Ambos gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con don Renan Cabezas, por favor, del MAS. ¿Se debe o no se debe cambiar la fecha de las subnacionales? Un saludo cordial a todos los que nos ven en este momento. Un saludo cordial al compañero que está al otro lado de la pantalla. Tengamos un mejor día. El MAS IPCP es respetuoso de las deudas de fuego. El MAS IPCP va a ser respetuosos del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen la palabra, ellos tienen datos, ellos tienen todos los insumos necesarios. Nosotros, como movimiento social, pensamos que es el árbitro el que tiene que regir con las reglas, tiene que dirigir las elecciones. Hay antecedentes también, hay países que han hecho elecciones en pandemia. Hemos tenido una experiencia el 18 de octubre del año pasado, tomando todas las precauciones de seguridad. También pensamos que se podrían llevar las elecciones, pero siempre hay que precautelar antes la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas, antes que todo está siempre en la vida. Señor Beto Azorga, ¿se debe o no cambiar la fecha de las subnacionales? ¿Qué opina Comunidad Ciudadana? ¿Cuál es su posición? Bueno, en inicio salud, muchas gracias por la cobertura. Un saludo también al diputado del MAS. Bueno, nosotros como comunidad ciudadana, primero está la salud. Consideramos que el Tribunal Supremo Electoral tiene que realizar las consultas necesarias a los distintos especialistas en el tema de salud. Y bueno, pues si el Tribunal Supremo Electoral dé por pertinente postergar la elección, ya que se pondría en riesgo a la ciudadanía, eso sería lo más adecuado. Pero en todo caso, el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene la última palabra como órgano, es autónomo. Entonces, en ese sentido, nosotros como comunidad ciudadana vamos a respetar la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Pero vuelvo a repetir, para la comunidad ciudadana, primero está la salud. Recomendamos al presidente del Tribunal Supremo Electoral que realice las consultas necesarias a los especialistas en el tema de salud, a los vectores de salud. Y de acuerdo a eso, tome una decisión que sin duda tiene que beneficiar a la ciudadanía y tiene que ser cautelar para que en este caso no se perjudique a la ciudadanía al momento de realizar las elecciones generales este 7 de mayo. Pero más allá de que sea o no el hábito del Tribunal Electoral y que decida lo que decida y ustedes van a acatar, dicen, lo que se decida por parte del Tribunal Supremo Electoral en torno a las subnacionales, ¿para el más qué elementos jugarían en este caso a favor y en contra? Porque recordemos que en plena pandemia también se han llevado las elecciones generales y se ha impedido precisamente la postergación, sí o sí se tenía que llegar finalmente las elecciones y se lo ha hecho. Normativamente es el Tribunal Supremo Electoral, pero bueno, los gobiernos municipales tienen que gozar de legitimidad, tienen que ser autoridades electas, legalmente establecidas. Las autoridades siempre tienen que ser elegidas por el pueblo. En este momento, como todos sabemos, aquellos que hemos sido dirigentes en alguna organización, el dirigente sabiente o la autoridad sabiente no siempre trabaja como el que entra con apoyo del pueblo, con apoyo de la población. Creemos nosotros que ese es un factor muy importante para nuestra economía, por ejemplo. Diputado, permítame interrumpirlo. Entonces, está diciendo, no sé si lo he entendido bien, que en este momento las personas elegidas para candidatos dentro del movimiento del socialismo, entonces, ¿no hay consenso? ¿Hay rechazo a algunos de ellos? No. Las autoridades que en este momento fugen como concejales, como alcaldes o alcaldesas, o gobernadores o gobernadoras, o asambleístas departamentales, ya no gozan pues de toda legitimidad que quisiera una autoridad. Ya han cumplido su ciclo, están ya llegando a los seis años de gestión, y bueno, en este último año hemos visto que los gobiernos municipales y departamentales no han ejecutado proyectos, no han hecho proyectos que benefician a la población. ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, que están de salida y están como que desmotivados con la gestión. Por eso necesitamos autoridades enérgicos, autoridades que trabajen 24 horas en medio del pueblo, ¿no? Tenemos que tener autoridades siempre legalmente, legítimamente elegidas. ¿Qué opina Comunidad Ciudadana? Bueno, sin duda existen pues ya en este caso autoridades que se han extendido en su mandato, pero también consideramos que el Tribunal Supremo Electoral en este caso puntual tiene que velar por la ciudadanía, tiene que verlo más conveniente. Recordemos que el año pasado en la elección en general también ha habido una suspensión de uno o dos meses. Entonces, de la misma forma, si es que ven por pertinente, se podría realizar una debida suspensión. Y tomando en cuenta el ejemplo del año pasado, cuando el tema del COVID estaba de bajada, recién se realizaron las elecciones generales, se tomaron las previsiones del financiamiento social, se habitaron más metas. Entonces, tal vez se podría realizar lo mismo, ¿no? Una vez que esto empiece a bajar, tal vez se podrían realizar las elecciones del Tribunal Nacional. En todo caso, el Tribunal Supremo Electoral tiene que realizar las consultas necesarias, pero nosotros consideramos que es importante cuidar a la ciudadanía y es importante también que la ciudadanía vaya a elegir a sus nuevos representantes, alcaldes, gobernadores, de la forma más segura y en un momento donde no se sienta que el COVID, que esta pandemia está en la bancada. ¿Cuál sería entonces la diferencia para el movimiento al socialismo, hacerla el 7 de mayo a las subnacionales y postergarla algunos meses? 7 de marzo, perdón. Perdón, Flores. ¿Cuál sería la diferencia para el MAS hacer el 7 de marzo a las elecciones o postergarla unos meses más? Bueno, si hacemos antes las elecciones, si tenemos autoridades legítimamente, legítimas y legalmente establecidas, las barras de abundancia, vamos a tener un aceleramiento en esta vía económica, necesitamos que los tres niveles de gobierno trabajen de forma coordinada, de forma intensa, hemos perdido mucho tiempo. El año pasado se han llevado las elecciones en tiempos donde no había mucho contagio, pero no sabemos si eso es ilusional o no, porque no había pruebas. En este momento, el gobierno nacional, tenemos muchas pruebas, estamos haciendo pruebas en todos los municipios y bueno, pues tenemos resultados que dan positivo. Pero entonces nosotros creemos que si tenemos autoridades legítimas en los gobiernos departamentales y municipales, vamos a acelerar nuestro crecimiento económico y vamos a estabilizar mejor el mismo. Bien, pasemos a lo que pasa en la Asamblea. Por favor, quiero conocer la opinión de ambos, de Comunidad Ciudadana y del MAS, en torno a estas sesiones virtuales que se plantean hacer lo más pronto posible en la Asamblea Legislativa, por los casos que se han encontrado ya varios y van sumando de asambleístas que han dado positivo al COVID-19. ¿Debería o no de inmediato realizarse de manera virtual? Le preguntamos al diputado de Comunidad Ciudadana. Bueno, nosotros el día de ayer, mediante nuestra jefatura de bancada, hemos presentado una carta al presidente de la Cámara de Diputados pidiéndole que existan sesiones virtuales, pero de no ocurrir estas sesiones virtuales en las sesiones presenciales que vaya a haber, sin duda se tiene que cautelar la salud y tiene que haber las medidas de bioseguridad correspondientes. En ese sentido estamos pidiendo que existan las pruebas necesarias hacia los diputados y diputadas que vayan a participar de las sesiones, y en este caso los diputados que vayan a... ¿Pero se puede avanzar en el debate de las leyes de manera virtual? ¿Será lo mismo el trabajo presencial? Bueno, considero que sería una buena instancia realizarlo de manera virtual, ya que hay muchos diputados que están contagiados, pero de realizarse de manera presencial tiene que otorgarse todas las medidas de bioseguridad, pruebas a los diputados, tiene que haber en este caso una separación rompevistas entre los curules de existencia, ya que no existe mucho distanciamiento, un fumigado constante del hemiciclo, y también obligar a todos los diputados a que podamos estar con nuestros barbijos y al mismo tiempo con nuestros alcoholes e ingeros. Entonces, en ese sentido, de no realizarse estas sesiones virtuales y de realizarse de manera presencial, tendrían que estar con todas las medidas de bioseguridad para que de esa forma se pueda proteger también a las familias de los diputados. Hasta el momento son 12 exactamente, según el reporte, 12 asambleístas que han dado positivo a COVID-19. ¿Cuál es el análisis que hace sobre esta situación y el trabajo de los asambleístas? El más. El pueblo está trabajando en este momento, el pueblo sale a trabajar, están haciendo filas en los bancos, están trabajando en sus espacios laborales, así como lo hacían normalmente en tiempos donde no teníamos COVID. Hemos visto que en los colectivos, en los minibuses, en los trufis, están yendo personas de forma normal. Entonces, nosotros tenemos que trabajar también de forma normal, con todos los implementos de bioseguridad, utilizar siempre alcohol con agua, utilizar barbijo, que es posible, porque no va a ser, no va a decir, si puede trabajar de forma virtual, que hacerlo de forma presencial. Y además tenemos nuevos ambientes en la asamblea legislativa. Esos ambientes podríamos utilizar para no estar unidos o juntos, para tener la distancia de bioseguridad. Pienso que es posible trabajar de forma presencial. En casos extremos, donde el asambleísta esté infectado, esté enfermito, podría participar de forma virtual. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos despedir, por favor, a nuestros invitados. Estamos con el diputado del MAS, Renan Cabezas, y Beto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana. Ambos, muchas gracias.